donde hace una hora y media aproximadamente se dictó ya esta sentencia de 18 meses de prisión preventiva y aquí todavía permanecen algunos seguidores de Alejandro Toledo, pues, que están bastante inconformes con esta resolución y estamos también con el doctor Heriberto Benítez, quien nos ha señalado más temprano, pues, que va a decirle al doctor Toledo que no, que no acate esta orden de alguna manera. Doctor, ¿a qué se debe esta sugerencia que le va a dar al doctor Toledo? Mire, en la audiencia de hoy en la tarde hemos visto que el juez Richard Concepción Carguancho ha lanzado un talionaje judicial contra mi patrocinado y la expresión que ha tenido en la parte final para dar la prisión preventiva se ha notado el odio y la venganza que él ha tenido, no sé por qué razón. Entonces, al no haber garantías en esas condiciones, yo le sugiero, recomiendo a Alejandro Toledo que no se puede presentar en esas condiciones a la justicia. Primero vamos a ver que se resuelva la apelación para tratar de revocar esta decisión y que hayan garantías para un proceso justo. Pero en esas condiciones no hay ningún tipo de garantía para ningún ciudadano. Un juez no puede actuar de esa manera, no puede amenazar a las personas investigadas. ¿Pero cuál ha sido la amenaza exactamente según usted, doctor? Bueno, él ha dicho que como Alejandro Toledo comentó o criticó una diligencia de allanamiento, él no lo va a permitir, que se tiene que respetar la autoridad, que sale en defensa y que comenzó a lanzar una serie de improperios. ¿Considere usted que es una amenaza? Es una venganza porque el juez no tiene por qué expresarse de esa manera. Y entonces el juez perdió su imparcialidad. El juez se parcializó, el juez amenazó, el juez demostró venganza, demostró talionaje y eso no se puede permitir. El juez ha señalado que no hay arraigo. ¿Cuál es su comentario? Bueno, el juez ha dicho muchas cosas que no son ciertas. No ha querido cumplir fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hablado de una ley de nombre propio que no existe, ha dicho de un decreto supremo que le ha querido echar la culpa a Toledo y no la responsabilidad ministerial, ha dicho una serie de temas que no tienen argumento jurídico. Ha argumentado que no hay arraigo justamente porque él está en este momento fuera del país, ni siquiera sabemos su paradero exactamente en este momento. Alejandro Tonero tiene domicilio en Lima, tiene domicilio en Punta Sal, tiene una pensión del Congreso, desarrolla labor en el extranjero y el hecho de salir del país y estar hoy día afuera no es una razón para que no tenga arraigo. Entonces el juez ha hecho una interpretación auténtica y contraria al orden jurídico. Por eso que hemos apelado, para que la segunda instancia evalúe todo lo que ha dicho Jerez Carguancho. Y a eso se agrega la venganza y el talionaje. Entonces por esa razón estamos viendo a ver si presentamos también un habeas corpus para evitar que le toquen a Toledo jueces que lo amenacen, jueces que quieran vengarse y jueces que pierdan la imparcialidad para resolverlo. ¿Van a apelar esta decisión? Ya la apelamos, ya presentamos la apelación verbal, vamos a sustentarla en los próximos días y estamos evaluando presentar adicionalmente un habeas corpus. Sin embargo ya hay una orden de captura a nivel internacional. La orden se va seguramente a tratar de ejecutar, pero en esas condiciones yo le sugiero, recomiendo a Alejandro Toledo y a cualquier persona que no se puede presentar a un Poder Judicial. Bien Lorena, no sé si tengas alguna pregunta que podemos transmitirle al doctor Heriberto Benítez. Sí, concretamente Alejandro Toledo va a ser entonces prófugo de la justicia. Sí, claro, la figura de Alejandro Toledo quedaría como prófugo de la justicia. Bueno, hay una apelación de por medio, todavía no se le puede calificar de esa manera y además con un juez que amenaza, con un juez que actúa con venganza, con un juez que actúa con odio, no hay ningún tipo de garantías. Yo espero también y aprovecho la tina para pedirle al presidente del Poder Judicial que se pronuncie en este caso. Él no puede permitir que un juez actúe de esa manera, con odio, con venganza, con talionaje, porque eso quiebra la administración de justicia y eso demuestra que el juez actúa parcializado. Entonces, hay que arreglar ese tema, hay que esperar la apelación y con las garantías del caso, Alejandro Toledo estará enfrentando el proceso y las investigaciones. Perfecto, Lorena, fueron declaraciones entonces del doctor Heriberto Benítez, defensa, abogado defensor de...